Uno, tiempo. Así te lo digo, hermano, eres dos limpios. Tú lo sabes que te veo la cara y me sacas de quitio. Así lo digo, hermano, el voluntario. Yo con un cuchillo voy que lo hago con tu barrio. De verdad, hermano, a mí se me respeta. No te muevas tanto, cabronazo, te estás buscando unas galletas. Mejor quédate quieta, perra loca. Tú lo sabes, modofoca, al jincho no se le sofoca. Así es como lo hago, mierda. Qué coño estás buscando competir con el jincho, pero a la izquierda. Espérate, que mis remas son lindas. Este pone gueto, pero no es de Inda. ¡Tiempo! Este los ha guiado en la calle. Una mano arriba a todos, va. Ok. Tres, dos, uno, tiempo. Hoy vengo al jincho, directo lo desintegro. No puedes contra mí, en verdad ladras como un perro. Me jode que en verdad este no estás vallado en sí. Y hoy aquí va a ser la puta que me folle en medio del cedro. ¡Uh! A tomar por culo si eres un cualquiera. Si eres un pastilloso en verdad, a mí con mi nivel no me superas. Yo soy el estratega. Tú vienes con el Varo y en Valencia. No tienes problemas. ¿Qué va? En verdad me da que sarcasmo. Me trabo, pero da igual. Tú en la batalla te llevas un chasco. ¿Sabes lo que pasa? Que en verdad el jincho va de listo. Y hoy yo voy a ser chuti y tú pareces fisco. Lo que pasa da igual si es que no la pilla. Me toca contra un rapero con tablas o con la jeringuilla. Clavada porque en verdad solo es un niño. Te voy a joder y en verdad te voy a quitar el bocadillo. Da igual lo que digas si es que no me superas. Quieres cojones pero en verdad sabes que ni yo tengo maneras. Quieres hacerlo y en verdad me da que no te enteras. Voy a follármelo porque te folla cualquiera. ¿Sabes lo que pasa? Que en verdad es sencillo. Quieres ganarme y en verdad la clavo en el estribillo. Tú eres un en sí que dice que viene de Madrid. Pero voy a salir de aquí más odiado que la puta de Mourinho. ¡Tiempo! Ok, Kinchobaro, Kinchobaro. ¿Qué dice el jurado? Kinchobaro. Kinchobaro. Tres, dos, uno y... ¡Pasa Baro!